Les comentamos, para completar un poquitito la información que acaba de dar el señor Gobernador, que ya se evaluaron 986 personas que habían cumplido con la definición de caso sospechoso, que ya se descartaron al momento 303 y que tenemos al día de la fecha 644 personas confirmadas con diagnóstico de coronavirus. De ellas, como acaba de mencionar el señor Gobernador, son 43 que se reportan en el día de hoy, de las cuales 23 pertenecen al Libertador General San Martín. El detalle ya se va a ir presentando con las placas que habitualmente compartimos, en las cuales detallamos todas las localidades, pero son 43 del día de hoy. A su vez también les contamos que ya se recuperaron 78 personas al día de la fecha, y seguimos avanzando con la recuperación de los pacientes. Tenemos que reportar, lamentablemente, como acaba de contar también el señor Gobernador, cinco personas fallecidas en el día de hoy, los cuales han ido saliendo también en algunas placas que hemos presentado, algunas en la mañana, y ahora completamos esa información con la que se han presentado en el transcurso de la tarde. También reportamos dos personas que han fallecido en el día de ayer, en realidad, pero que hemos tenido el resultado del diagnóstico en el día de hoy. Por tal razón, también las reportamos y las consideramos el día del fallecimiento que ha sido en el día de ayer. Con respecto a esto, también les contamos que las personas que han fallecido, la mayoría de ellas hemos identificado factores de riesgo muy importantes, entre los que destacan los factores de riesgo cardiovascular, destaca la obesidad, en realidad, a lo largo de la mayoría de las personas que fallecen, la edad como un factor de riesgo muy importante, y a su vez también les contamos que hay varios de los casos que nosotros contamos dentro de las personas fallecidas, cuya causa del fallecimiento primario no ha sido el coronavirus, sino que ha sido un coayudante. Hay algunas personas que han tenido enfermedades terminales, gente que estaba en tratamiento oncológico y distintos tipos de enfermedades ya terminales, pero que de todas formas, nosotros en el afán de transparentar lo más posible la información, también se los comentamos y también los incluimos, ya que han tenido una prueba para COVID positiva, aunque no haya sido la causa del fallecimiento. Les contamos además que tenemos en vigilancia epidemiológica a 664 personas y que ya finalizaron con este seguimiento 10.209 personas. También les contamos que tenemos 35 personas que se encuentran en tránsito en la provincia y que también reportamos habitualmente dentro del grupo de las personas con COVID.